En ediciones anteriores ya hemos hablado sobre el misterio de los números. Tal es el caso del expresidente José María Reina Barrios que falleció la noche del 8 de febrero de 1898 a las 8 de la noche frente a la casa número 8 de la octava calle, frente a lo que ahora es el Parque Centenario. También hablamos de Jorge Ubico y su inclinación por el número 5, la misma cantidad de letras de su nombre y apellido. Y ahora es el turno del expresidente de Guatemala, don Manuel Estrada Cabrera, que parece que no fue la excepción a la cita con los números. Aunque se desconocen por menores de su relación con los números que le siguieron en vida, el número 24 es marcado y es un número decisivo el día final de la vida del ex gobernante Chapín. El licenciado don Manuel Estrada Cabrera muere en Guatemala, capital de la República, el día 24 de septiembre de 1924, cuatro años después de su derrocamiento, en una casa que sus hijos alquilaban, situado en la décima calle, actual zona 1, entre octava y cuarta avenida. Esta casa, que aún se encuentra igual, la tenía por cárcel el anciano gobernante, por órdenes expresas del gobierno de turno del año mencionado 1924. ¿Casualidad o realmente los números tienen que ver en la vida de los seres humanos? Locución Juan Pablo Mata